Hoy voy, me voy a pasarla bien Me voy a amplificar, me voy a desvanecer No me entiendes de lo que me pueda parar Soy una frecuencia como un millón de MHz Vamos a confeccionar la tela araña delante de nuestra realidad Dice la arena bajo la risa del mar Volverse solámbulo y no repetirse jamás Un ángel, un cerebro, un cerebro Soy una bala sin nada respirar Una cama de felicidad No tengas miedo de volar Nada te va a lastimar Un planeador del alma Hoy voy, me voy a crucificar Todas las mentiras que flotan en otra alma Traigo estrellas del hombro y el apago sale de mí No olvides, hormigas, corran enterradas Y no cansaciones de nosotros Los antígenas delan, uno de ustedes Chicos digitales ve clavir Tres alawas, ¡oh väl! Sonoraizations de maestros Gracias.